Vamos a deshacernos de esta perspectiva, dado que todavía no llega hacia esos niveles de 38.20, pero bueno, ese es el soporte que todavía tienen a consideración para el corto plazo de relevancia y obviamente si vemos una ruptura de los 2.326, muy probablemente esto nos va a significar que vamos a tener una continuidad al alza hacia los récords históricos en torno a los 2.400 dólares la onza. Plata, que esta hay que verla desde un punto de vista mensual, donde aquí como lo comenté, la vela de abril nos había dejado un tanto con incertidumbre, lo que está presentándose en mayo creo que es algo positivo y hasta en cierto modo avala, que todavía es bastante arriesgado en el generar una posición debido a que como fue en el caso de abril, se dan los movimientos para simple y sencillamente hacer una falsa ruptura, aunque nos da un poco más de confirmación y yo creo que si termina el mes de mayo de manera positiva por encima de los 26.23, personalmente me gusta mucho la plata, creo que tiene potencial ascendente significativo y algo con lo que se puede jugar, ¿verdad? Obviamente aquí creo que tenemos que tener un poco de paciencia y es algo lo cual tendría un ratio de riesgo recompensa atractivo, en especial por lo que hemos estado comentando en lo que corresponde a la plata de que naturalmente, pues por un lado estamos viendo a un precio del oro en récords históricos y viendo desde un punto de vista relativo a esta situación, pues la plata bastante barata, ¿vale? ¡Gracias!